Kate Middleton se enoja cuando un niño le menciona a Meghan Markle y el príncipe Harry. En esta ocasión Kate Middleton no pudo esconder lo que realmente piensa de Meghan Markle y el príncipe Harry, por más que ha intentado mantenerse alejada del escándalo generado por los duques de sus ex. La esposa del príncipe William hizo evidente su opinión al enojarse cuando un niño le mencionó a Meghan y Harry durante un evento público. Para mala fortuna de la duquesa de Cambridge, el momento quedó para la posteridad en un vídeo. Antes de que Meghan y Harry renunciaran a sus deberes reales parecía que la pareja sostenía una relación cordial con los duques de Cambridge. No obstante, todo cambió después de su decisión de irse de Reino Unido y claro, de las polémicas declaraciones que dieron en la entrevista con Oprah Winfrey. La familia real manejó con discreción el tema y no mostraron su molestia, hasta ahora, que por primera vez un royal expresó su enojo hacia Meghan Markle y el príncipe Harry. Kate Middleton ya no pudo ocultarlo más y lo hizo frente a todos luego de que un niño mencionó los nombres de los duques de sus ex. Así fue el momento en que Kate Middleton se enoja cuando le mencionan a Meghan y Harry. El desafortunado momento para Kate Middleton sucedió la semana pasada cuando visitó la escuela Nowhere Hill para asistir a una clase de neurociencias enfocada en el crecimiento infantil como parte de su estancia en dicho lugar. La duquesa de Cambridge estuvo platicando con varios niños. Durante esta charla, Kate preguntó qué miembros de la familia real eran sus favoritos a lo que un niño le respondió, Meghan y Harry. La respuesta provocó en Kate una reacción que varios catalogaron de maleducada porque sus ojos miraron hacia arriba por unos segundos, un gesto como de desprecio o hartazgo, e inmediatamente después contestó, ¿qué más? Esta reacción de Kate Middleton generó polémica en redes y la mayoría de las personas señalaron que la esposa del príncipe William fue grosera, no con Meghan y Harry, sino con el niño, que lo único que hizo fue responder a su pregunta de la manera más honesta posible. Otros seguidores de la familia real argumentaron que el gesto fue malinterpretado, no obstante, el lenguaje corporal pocas veces engaña. ¿Será que Kate Middleton no soporta a Meghan Markle y el príncipe Harry? ¿O sólo fue una reacción involuntaria por tantas veces que han mencionado en su presencia a los duques de sus ex? No lo sabremos, lo que sí, es que este enojo de la duquesa de Cambridge le ha costado la crítica por la actitud maleducada con un niño. No lo sabremos, lo que sí, es que este enojo de la duquesa de Cambridge le ha costado la crítica por la actitud maleducada con un niño. No lo sabremos, lo que sí, es que este enojo de la duquesa de Cambridge le ha costado la crítica por la actitud maleducada con un niño.